Yo conozco tu corazón y todo tu ser de muy bien Que me amas y yo te amo también Sé que has querido ser bien Pero Satan te ayudaré Y yo soy quien guarda tu alma Soy quien cura tu herida Yo soy quien guarda tu entrada Soy quien te da tu santidad Reclama, si Satan quiere cañar y te burla Si en mar quiere abrazar y reclama Que yo te responderé Te enseñaré cosas grandes Y tú no lo sé Si clama, si clama, si clama Si clama, si Satan quiere cañar y te burla Si en mar quiere abrazar y clama Que yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Que tú no conoceré Si clama, si clama, si clama Si clama, si clama, si clama, si clama Fui yo quien te recogí, y ahora no comprendo, porque te alejas de mi cama. Si Satan quiere cañar en mi jura, si el mar quiere abrazarte y clamar, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, si jamás, si jamás, si jamás, no lo somos jamás. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, si jamás, si jamás, si jamás a mí. ¡Gracias!